Buenas noches chicos, continuando con nuestras lecturas para un buen descanso y un buen dormir. En esta noche vamos a continuar con nuestro patrimonio, 100 tesoros de Colombia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. BOTERO, LA RIQUEZA DEL ESPÍRITU ¿Acaso tendrían algún atractivo las grandes y antiguas ciudades de Europa o las nuevas y modernas urbes de Norteamérica? Si no fuera por la impronta que en ellas ha dejado la riqueza del espíritu humano. Bueno, nadie recuerda hoy a J.P. Morgan porque hubiera sido uno de los colosales magnates de este siglo, sino por los tesoros artísticos que coleccionó y que al morir donó a los museos de su país. Fernando Botero tiene una doble condición. Él mismo es un artista, el más grande y universal que ha dado Colombia. Y es también como J.P. Morgan, un filantropo. Que ha adoptado al Museo de Antioquia de la Ciudad de Medellín con una donación impresionante de obras salidas de su mente creadora y de otras de artistas extranjeros pertenecientes a su colección particular. La donación Botero que ocupa un lugar importante, el más importante en el moderno Museo de Antioquia y la plazoleta Botero dotada con catorce esculturas del maestro y ubicada frente al edificio del museo. Han sido también el factor que impulsó la resurrección de esta venerada entidad del patrimonio nacional. Que agonizaba entre la falta de recursos y la indiferencia de la sociedad y las autoridades. La generosidad del maestro Botero fue ampliamente respaldada por la contribución de la empresa privada. La generosidad de la ciudad de Medellín Conformar la Sala Pedrito Botero 1978 Se cierra el Museo Francisco Antonio Sea por remodelación 1984 Reabre con el nombre de Museo de Antioquia 1997 Se inicia el proyecto de reubicación del Museo de Antioquia en el antiguo Palacio Municipal 2000 Se inaugura el nuevo Museo de Antioquia con la donación y se entrega a Medellín la plazoleta Fernando Botero con catorce esculturas del maestro. Antecedentes de la donación El antiguo Museo Francisco Antonio Sea fue beneficiario de la generosidad de Botero desde mediados de la década de los 70 Cuando con ocasión de una muestra de su trabajo en la Biblioteca Piloto de Medellín El artista decidió regalar una obra suya al Museo de la ciudad Luego de que una de las asistentes a la inauguración le pidiera en forma o cosa que se la vendiera por cuotas Fue así como la colección Botero del Museo de Antioquia Hoy donación se inauguró con el cuadro titulado Expoto El nuevo museo Con el respaldo dado por el artista en 1997 y después de muchas discusiones que por fortuna no se prolongaron hasta lo infinito como suele ocurrir entre nosotros La gobernación de Antioquia, la alcaldía de Medellín y la directiva del museo Acordaron que la nueva sede del Museo de Antioquia sería el espléndido edificio Art Deco del antiguo Palacio Municipal de Medellín En esto se procedió con el mejor criterio al estilo de Europa donde los edificios más famosos han sido adaptados como sede de los principales museos del viejo continente Alrededor del Palacio Municipal se compraron además 7.000 metros cuadrados que se destinarían a la plazoleta Fernando Botero Conocida hoy más popularmente como plazoleta de las esculturas de Botero Con 14 esculturas monumentales del maestro para disfrute permanente de los habitantes y visitantes de Medellín Y se dio arranque al proyecto de intervención urbana de la zona de la Veracruz y reubicación del Museo de Antioquia El nuevo Museo de Antioquia lucía en todo su esplendor para su inauguración en octubre del 2000 La colección Botero El maestro Fernando Botero donó al Museo de Antioquia una colección de 108 pinturas, lápices, tizas, acuarelas, sanguinas, pasteles, dibujos, óleos Y 16 esculturas, 14 de las cuales se exhiben en la plazoleta Y otra de 21 obras de artistas internacionales de tanta fama como Mata, Estela, Tapis, Barry, Reuschenberg Sobre ambas dijo Benjamin Villegas La donación Botero no tiene precedentes en la historia del país y difícilmente en la del mundo Ella atestigua no solo el vínculo afectivo del pintor con Colombia y con su gente Sino su profunda convicción sobre el poder del arte y de la educación en los procesos de restauración social Para muchos colombianos, algunos tal vez con talento para el arte La donación Botero representa la primera y tal vez la única oportunidad de ver directamente una obra de los grandes maestros de la pintura El efecto era evidente La colección Botero está compuesta de pinturas y esculturas Entre las primeras destacan cuadros tan célebres como Monalisa 1961 Exvoto 1970 Con el cual se propició la colección Retrato de Cezanne 1998 Pedrito 1975 Visita a Luis XVI y María Antonieta a Medellín, Colombia 1990 Carro Bomba 1999 Muerte de Pablo Escobar 1999 Y un abogado 1994 Entre las esculturas hay que mencionar Mujer con sombrilla 1977 en bronce Torso femenino en bronce Mujer con moño en bronce Adam en bronce Eva en bronce Y hombre con bastón en bronce Nevado del Huila Fuego de la Itana El Nevado del Huila es un volcán activo con fumarolas que cuenta con cuatro cumbres La del norte de 5.240 metros La cresta con 5.150 metros La central o mayor con 5.700 metros Y la del sur con 5.000 metros Su maestrosidad hace parecer pequeños a sus vecinos del sur El volcán Puracé Los coconucos y el pan de azúcar Inmensos bosques de cortillera constituyen la zona de amortiguación del Nevado En sus zonas paramunas se destacan los frailejones que como su nombre lo dice parecen monges encapuchados Los cenicios blancos y los coines Rosetones de un fino tejido verde que crece en medio de las turberas Zonas pantanosas Nombre Nevado del Huila Núcleo principal del Parque Nacional Natural Desmilmonombre creado en 1977 Ubicación En el Parque Nacional Natural confluyen tres departamentos Huila, Cauca y Tolima El nevado pertenece al departamento del Huila Clima La temperatura normal es de 3 grados centígrados en los picos nevados pero en invierno baja aún más Acceso Desde Popayán por carretera hasta Palma de Cera pasando por Tacuello Desde Neiva por carretera hasta El Roble o hasta Toes y luego 40 kilómetros a pie Municipios cercanos Paez, Toribío y Corinto en el Cauca Ataco y Río Blanco en el Tolima Teruel, Iquira, Palerno y Neiva en el Huila Fauna, Cóndores, Águilas, Pumas, Tigrillos, Venados, Tantas, Osos de Antejos y variedad de colibríes Flora, Flairejones, Cenecios, Coines, Encenillos y Bosque de Cordilla Recomendaciones para visitantes Extremar las precauciones por lo complicado el acceso y la dificultad para obtener ayuda y socorro Mora, Santo Domingo y las cuchillas de Ata e Iquira son algunos de estos páramos En cuanto a los ríos los principales son el Paez, el Ata y el Saldaña Como los demás parques nacionales naturales que posee en su territorio páramos o cumbres nevadas El Nevada del Huila alberga los animales más significativos de la tipiodiversidad colombiana El cóndor en el reino de las aves Los pumas o leones americanos Los tigrillos, los osos frontinos y los venados entre los mamíferos En los dominios de esta colosal elevación la más alta de la cortillera central Vivieron los indomables Paez Que aliados con los pillados pusieron en jaque al conquistador español La Gaitana, inmortalizada en espléndido monumento en Neiva Se vengó del capital Pedro de Añasco que había matado a sus hijos Hacia 1860 los Paez apoyaron la insurrección de Tomás Cipriano de Mosquera contra Mariano Ospina Rodríguez Y Quintín Lame revivió en el siglo XIX las luchas de su raza peleadora Hoy los Paez viven en la región de Tierra Adentro Los estoraques, la erosión sublimada del gótico Estoraques llaman en los santanderes a las columnas y torres espeltas Que la erosión ha ido formando a lo largo de los siglos La más espectacular acumulación de estos pináculos se encuentra en Playa de Belén, norte de Santander Este municipio fundado con el nombre de Aspásica en 1580 es uno de los pueblos más bellos de Colombia Calles empedradas, casas blancas, ambiente colonial Aquí vivieron los indios acaritamas Para protegerlos estoraques fue necesario crear una categoría especial Ya que el área no sobresale por la flora y la fauna Área natural única fue el nombre acuñado oficialmente para la zona Las torres de erosión alcanzan hasta 15 metros de altura Su color predominante es el gris pero hay tonalidades rojas y amarillas La textura de la filigrana trae a la mente las columnas del gótico flamiero O flamboyant de las catedrales de la Edad Media Notre Dame, Colonia, Burgos, León El poeta Eduardo Cotelamus cantó a los estoraques en un largo poema En el que imagina las fuerzas telúricas que lo formaron como monstruos y gigantes trabados en épica lucha Caminar silenciosamente entre estos pináculos de erosión es entregarse a un sano ejercicio de dirigena filosofía Nombre, área natural única, los estoraques, declarada como tal en agosto de 1988 Ubicación, municipio de la playa de Belén, norte de Santander Extensión, 640 hectáreas Altura, entre 1400 y 2100 metros sobre el nivel del mar Clima, templado, temperatura promedio 22 grados centígrados Acceso, por carretera se toma a partir de Cúcuta, la vía a Sardinata y Abrego hasta la playa Desde Chahuachica también se puede llegar por la playa de Belén pasando por Ocaña Municipios cercanos, la playa, Abrego y Ocaña en norte de Santander Fauna, muy escasa, conejos, gatos de monte, faras y morciélagos Flora, arrayanes, mantequillos, mapuritos y encenillos Recomendaciones para viajeros Dado que los estoraques se encuentran casi en las calles del pueblo Los visitantes se pueden alojar en la playa de Belén Iglesia de la Ermita de Nuestra Señora de los Dolores Por 420 años la ermita del río de Nuestra Señora de la Soledad y los Dolores ha estado ahí a la orilla del río Hoy hermosamente arborizada y convertida en una avenida con elegantes toques europeos Como símbolo de una de las ciudades más bellas, alegres y acoedoras de Colombia No siempre tuvo su atractiva arquitectura actual Imitación del gótico calificada de amaneramiento por algunos de original por otros Erigida en Cali hacia 1575 sobre el río como una capilla modesta sin valor arquitectónico alguno Consagrada a la veneración de Nuestra Señora de los Dolores Y de un óleo del Cristo de la Caña La ermita de Cali sufrió varias reconstrucciones y remodelaciones Hasta que el 5 de junio de 1925 un terremoto la destruyó por completo Se creyó que había sido el fin de la ermita Pero de inmediato una caleña devota de su ciudad y de su virgen doña Micaela Castro Borrero Propició la reconstrucción, primero la de la capilla de Nuestra Señora de los Dolores Y enseguida la de la ermita del río Desde 1926 y durante 16 años hasta el 21 de abril de 1942 Y con planos del arquitecto Paulo Emilio Páez El maestro Marcos Aledezma al frente de 12 obreros ejecutó los trabajos de reconstrucción de la ermita Monumento que hoy enorgullece a Cali y es uno de los tesoros del patrimonio de los colombianos Nombre Iglesia de la Ermita del Río Ubicación Cali, Avenida Colombia, calle 13 con carrera primera sobre el río Cali A una cuadra del puente Ortiz Arquitectura y arte Es un tipo de iglesia de tres naves cubierta con bóveda de crucería Tiene a los pies un cáncel y en su parte superior un coro Hay una serie de columnas adosadas a los pilares cruciformes y la sacristía está decorada con nerviaciones En el frente de la nave central los arcos de los tramos laterales poseen rosetones que decoran las enjuntas Un friso de arquerías entrelazadas sobre columnillas decorativas corona cada arco y forma uno de sus rasgos más característicos Los mármoles de Carrara que deconan los altares y el púlpito fueron trabajados por Tassioli Y las campanas fundidas por Armand Blanchet De Le Valois alrededor de París El reloj musical y las vidrieras proceden de Amsterdam Las puertas de hierro fueron fabricadas en Cali en 1937 por alumnos de la Escuela Municipal de Artes y Oficios Imágenes La ermita del río conserva las siguientes imágenes antiguas de más de tres siglos Virgen de los dolores San Roque, San José, Cristo de la Caña o Cristo del Río San Francisco, Javier, La Magdalena, San Antonio, Nuestra Señora del Rosario y Exeomo Datos curiosos Un terremoto destruyó la ermita en 1925 En los últimos años dejó de sonar y dar la obra El reloj musical y los ventanales fueron rotos Para recuperar este monumento y evitar que siga su deterioro La ciudadanía de Cali ha emprendido una campaña denominada la ermita ton Tunja, la religión del arte 1200, Unzahua, funda Unza, hoy Tunja 1539, agosto 6, Gonzalo Suárez Rendón, funda Tunja 1550, se funda el Convento de los Padres Franciscanos 1555, construcción de la Casa del Escribano Juan de Vargas 1566, construcción del Templo de San Laureano 1568, construcción del Templo de Santo Domingo 1569, se inicia la construcción de la Capilla de Nuestra Señora del Rosario 1571, marzo 7, se inicia la construcción del Convento de Santa Clara del Real 1572, construcción de la Iglesia de San Francisco 1573, elaboración del Mono de la Pila 1587, construcción de la Iglesia de San Lázaro en la cima de la colina occidental de Tunja 1599, construcción de la Iglesia de Santa Bárbara 1600, construcción de la Iglesia de las Nieves 1611, se inicia la construcción de la Iglesia de San Ignacio 1729, construcción de la Iglesia de Nuestra Señora del Topo 1822, octubre 10, se inaugura el Colegio de Boyacá 1827, mayo 30, fundación de la Universidad de Tunja 1953, fundación de la Universidad Pedagógica de Colombia Hoy Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Con sede en Tunja Cuando Inés de Hinojosa envenenó a Jorge Boto y a Pedro de Rivera Y después por estos crímenes fue colgada en la calle del árbol Tunja era una ciudad llena de leyendas y de maravillas artísticas Los hermosos templos de que hoy hace gala Ya estaban entonces construidos o en construcción Y en todos ellos los fieles rezaron por el alma de la gran pecadora Por tanto les había dado en que ocuparse a las buenas y a las malas lenguas Siglos antes, Unza, la capital de los dominios del Saque La gran rival de Bakata Constituyó centro de fuerte e influjo en una vasta región del reino chipcha La conquista arruinó y desapareció la importante cultura de los Unzas Y en su lugar erigió en el contexto religioso hermosas obras de arte arquitectónico, pictórico y estatuario Que consagraron a los tunjanos como devotos de la religión del arte Así, entre otros, la iglesia de Santo Domingo y la capilla del Rosario Los espléndidos escudos de las antiguas casas señoriales La portada de la catedral, la iglesia de San Francisco y la estatua del santo El pozo del Donato, la fuente de Aguayo, la iglesia de Santa Bárbara y los cojines del Saque Nombre Tuna Ubicación capital del departamento de Boyacá en la cordillera oriental A 2.775 metros sobre el nivel del mar Distancia de Bogotá, 135 kilómetros El Centro Histórico de Tuna fue declarado Patrimonio Nacional en 1959 La Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla en 1986 Y la Plaza de Mercado en 1990 Actividades económicas, la agricultura, la ganadería y el comercio Estatus cultural Ciudad Estudiantil Tiene cinco museos, casa de la cultura, escuelas de música, bellas artes, danzas populares y artes escénicas Cuatro bibliotecas y ese del Archivo Regional de Boyacá Santo Domingo y el Rosario La primera y definitiva impresión que este templo imponente deja en quienes lo visitan es la de que fue pensado para servirle de marco a la Capilla del Rosario En eso estriba la grandiosa originalidad de Santo Domingo, el templo es el marco y la Capilla del Cuadro El templo de Santo Domingo concluido hacia 1568 en estilo barroco Acompaña al claustro de estilo mudéjar Y se compone de una nave amplia y dos laterales estrechas y más bajas que contienen las Capillas del Labiriente de Nuestra Señora del Rosario Considerada una obra maestra del barroco americano Y la de la Virgen de la Antigua, cuya imagen en un pequeño cuadro moldurado con incrustaciones de porcelana ilustradas con dibujos chinescos reposa sobre un altar dorado La iglesia de Santo Domingo ofrecía la contemplación de los fieles turistas cuadros del maestro Gregorio Vázquez de Arce Y ceballos que muestran aspectos de Santa Catalina, Santo Domingo y San Francisco No es el menor de los atractivos de Santo Domingo la magnífica estatua del judío errante A la cual los tunganos de la colonia y aún los de la república le atribuían la facultad de hablar para pedirles a los lejos que compartieran con él sus alimentos El centro histórico No obstante la incontrolada invasión de construcciones modernas nada armónicas con la arquitectura colonial Tunga posee uno de los más hermosos centros históricos del país Formado alrededor de la bellísima plaza de Bolívar, corazón de la ciudad ubicada entre las calles Sexta, Norte y Séptima a Sur Y las carreras Tercera, Oriente y Cuarta, Occidente Contiguas a la catedral, la Casa Cural, conocida como la Atarazana con arcos y columnas del estilo sevillano Y la del fundador Gonzalo Suález Rendón, convertida en museo Construcción de dos pisos hecha hacia 1560 Con pronunciada influencia del mudéjar andaluz, que conserva en su interior los muebles de la época y asombrosos artesonados y frescos contiguos de flora y fauna Completan el centro histórico de Tunga otras bellas casas coloniales como la del escribano Juan de Vargas Con frescos en el techo que los expertos han calificado como únicos en Latinoamérica La del presbítero Don Juan de Castellanos, autor del más extenso poema en la historia de la literatura La de Don Jerónimo de Holquín y la del capitán Luis Mancipe Una de las hoyotas deslumbrantes en nuestra corona arquitectónica colonial Piedra del Peñol, la piedra del orgullo país Aunque el Consejo Municipal de Guatapé la bautizó oficialmente como Peñol de Guatapé Los felices paseantes que llegan hasta su cumbre o la admiran desde la represa o se la llevan en su cámara fotográfica la llaman sencillamente el Peñol Sea como sea, es la piedra mayor de Antioquia, recia y firme como el temple de sus habitantes La primera escalada fue fruto de un desafío del cura párroco que aceptaron Luis Eduardo Villegas y dos campesinos más de la región en 1954 Empotrando troncos en una ranura tardaron cinco días en llegar a su cumbre Cinco estructuras de madera procedieron una tras otra la actual escalera de cemento de 649 escalones al término de los cuales Tras calmar la respiración se goza del soberbio espectáculo que ofrece el inmenso lago con rentrantes y salientes Cabos y penínsulas entre lomas y montañas en las que las empresas públicas de Medellín convirtieron la zona a raíz de los proyectos hidroeléctricos Guatapé 1 y Guatapé 2 El Peñol es uno de los destinos turísticos preferidos de los antioqueños Nombre, Piedra del Peñol o Peñol de Guatapé Ubicación, Municipio de Guatapé a 70 kilómetros de Medellín Datos técnicos La altura mayor es de 200 metros, la menor de 140, pesa 60.000 toneladas El diámetro es de 100 metros, su origen es volcánico y su antigüedad se estima en unos 12.000 años Clima templado Municipios cercanos, El Peñol, Iguatapé y por supuesto Medellín Turismo En la temporada alta se calcula que llegan unos 4.000 turistas diarios a navegar en la represa y escalar El Peñol hasta la cumbre Recomendaciones Subir despacio los escalones, los que sufren de vértigo deben abstenerse de ascender Villa de Leyva, el idilio del paisaje No estaba en las miras del presidente la real audiencia de Santa Fe, Andrés Venero de Leyva, fundar ninguna nueva ciudad o población Cuando en abril de 1572 se vio precisado a viajar a Tunga para resolver un grave problema social que estaban causando allí unos cientos de soldados Resto de una fracasada expedición a los llanos Entre más avanzado hacia la antigua capital de los saques, más se asombraba Venero de Leyva con la encantadora variedad y la belleza sin igual del paisaje Al examinar en Tunga el asunto que había ido a resolver el presidente le ordenó al corregidor Hernán Suárez de Villalobos que fundase una villa dentro de los términos de Tunga Donde se avecindasen algunos de los dichos soldados vagabundos y otros labradores y naturales Hijos de conquistadores y pobladores que tampoco tenían oficio Cuenta Fray Pedro Simón que dijo el presidente y añadió que si no eran felices en ese paraíso es porque seguro estarían destinados al infierno Así nació el jueves 12 de junio de 1572 la ya cuatricentenaria Villa de Nuestra Señora de Leyva Cuna y sepulcro de grandes hombres Ciudad que conserva la pureza de su arquitectura colonial en perpetuo idilio con el paisaje Y en la que se efectúan cada año 12 festivales de repercusión nacional Los sitios clave Villa de Leyva es en su conjunto arquitectónico y paisadístico un lugar de máximo interés para el turista Pero hay que señalar los siguientes sitios que brindan una particular atracción La Plaza Mayor, inmenso recinto abierto de 14.000 metros cuadrados Donde en la época de la reconquista dirigieron patíbulos para ejecutar a los partidarios de la libertad Desde hace varios años la plaza es el centro de festivales y las celebraciones especiales Fue remodelada en 1966 por el Centro de Planificación y Urbanismo de la Universidad de los Andes Sin perder su característica principal de estar completamente empedrada En el centro solitario luce una fuente de estilo mudéjar Que durante siglos proveyó de agua a los habitantes La iglesia parroquial construida pocos años después de la fundación En el estilo barroco conserva cuadros de Gregorio Vázquez Ceballos y valiosísimos pasos sagrados Sus campanas tienen un dañido único como todo en esta villa que incita a la devoción y a la reflexión Casa de la Real Fábrica de Licores Joya arquitectónica colonial distinguida en su entrada por un artístico escudo real Fue la primera casa que en América se destinó a la fabricación y expendio de licores Museo del Carmen con sede en el convento del mismo nombre a una cuadra de la Plaza Mayor Conserva invaluables piezas de arte religioso, algunas atribuidas a pintores quiteños del siglo XVIII Casa de Antonio Nariño Una de las casas que mejor muestra la importancia de la arquitectura civil colonial En ella murió Antonio Nariño y desde 1970 es sede de un museo Que exhibe los documentos de mayor importancia salidos de la pluma de Nariño Así como el original de la traducción de los derechos del hombre Casa del Marqués de San Joré Construida a mediados del siglo XVIII por Jorge Miguel Lozano de Peralta, primer marqués de San Joré Donde el noble criollo y su familia solían pasar largas temporadas de descanso Hoy es un hotel de mucha prestancia, Casa del Molino de Mesopotamia Esta casa es tan antigua que fue construida en 1568, cuatro años antes de la fundación de Villa de Leo Como molino y albergue de los cosecheros que cultivan inmensos trigales Está ubicada a cuatro cuadras de la Plaza Mayor En un sitio de aguas abundantes y colmado de fuentes termales a las que se atribuye un alto valor terapéutico En 1959 se convirtió en uno de los hoteles colombianos más apetecidos por los turistas Otros sitios, un recorrido por la arquitectura de Villa de Leiva No estaría completo si se excluyeran edificios como la Casa del Congreso La Casa de Don Juan de Castellanos El Jardín de los Próseres La Casa de José María Vargas Pila El Museo del Maestro Acuña El Museo Prehistórico La Casa de Antonio Ricaurte La Casa de Luis Vargas Tejada Y el Museo Palantológico Único en Colombia Nombre Villa de Leiva Monumento Nacional 1959 por Ley 163 del 30 de Diciembre En los últimos años su centro histórico ha sido afectado por numerosas construcciones modernas y neocoloniales 2.143 metros sobre el nivel del mar Actividad económica, agricultura, ganadería, minería, comercio y turismo En Villa de Leiva se efectúan variados festivales durante casi todo el año A los que acuden gentes de todo el país Festival de Música Huasca Festival del Árbol Cumpleaños de la Villa Festival de la Cometa Festival de Festivales Festival de Reina de la Cebolla Festival de las Luces Los baños termales de Villa de Leiva son famosos desde los primeros años de su fundación En la época colonial los principales personajes de Santa Fe del Virrey Parabajo viajaban con frecuencia a Villa de Leiva en busca de mejorar su salud con un baño en las fuentes termales Islas del Rosario Inconmensurable riqueza del mar En Colombia pensar en corales y remitirse a las Islas del Rosario El Parque Nacional Natural Corales del Rosario abarca en efecto los principales archipiélagos de las Islas del Rosario frente a Cartagena y de San Bernardo frente al Golfo de Morrosquillo Se trata de un universo submarino de arrecifes coralinos y praderas marinas en los que habitan centenares de especies animales Más de 50 especies de corales, 66 de esponga y 131 de algas han sido contabilizadas En las praderas marinas abunda el pasto tortuga y el pasto manatí El ecosistema principal del parque es el de los manglares Predominan los manglares rojos aunque los hay blancos o bobos y también negros Los arrecifes coralinos, las praderas marinas y los manglares son ecosistema inmensamente más ricos e importantes para la economía que los ecosistemas terrestres En los primeros nacen, se crían, se esconden y se alimentan la gran mayoría de las 167 especies de peces que hay en el parque Las cuales van desde el tiburón gato, enorme e inofensivo, hasta el tiburón amarillo, pasando por delfines y tortugas caray En cuanto a las aves, hay más de 60 especies, 31 de ellas marinas Sobresalen la tiereta del mar, cuyo macho atrae a la hembra en la época de celo, inflando bajo el pico una bolsa de color rojo Y también los pelícanos o alcatraces, hábiles pescadores que se lanzan en picada al mar en busca de su presa La inconmensurable riqueza submarina que representan los corales, las praderas y la fonda marina se hunden al legendario galeón San José Hundido en sus predios con grandes tesoros de la América prehispánica Otros galeones más yacen en el fondo del parque nacional natural Los habitantes originarios de las islas eran los mocanajes de la familia lingüística Caribe Exterminados a la llegada de los españoles Como se hace constar en las crónicas del siglo XVI El acontecer histórico posterior de estos archipiélagos ha estado ligado a la isla Parú, al Golfo de Morosquillo y sobre todo a Cartagena de Indias Las islas del Rosario y de San Bernardo constituyen grandes atractivos turísticos de Colombia en el mar Caribe Muchas de ellas están formadas por acumulación de fósiles coralinos que alcanzan de 1 a 3 metros de altura sobre el nivel del mar La inmensa belleza de este archipiélago se ve amenazada por las construcciones de toda suerte que se han venido edificando En sus islas el canal del dique por otra parte arroja al mar los miles de toneladas de contaminación y sedimentos recogidos para el río Maldalena a lo largo del país Y lo deposita en los corales deteriorando de manera irremediable el mundo submarino del parque Parque Natural Nacional Sierra Nevada de Santa Marta La pirámide de cristal Esta montaña triangular que se eleva solitaria al norte de Colombia y es el núcleo del parque nacional natural del mismo nombre Se enorgullece de tres títulos El de la montaña más alta de Colombia, 5.700 metros de sus dos picos cimeros, el Simón Bolívar y el Cristóbal Colón Y el de la montaña intertropical más alta del mundo Y en términos de alpinismo, el de la cumbre más alta del planeta para ser escalada En efecto, mientras que para ascender al Everest la partida es a 5.000 metros Y hay que sudar los 3.850 metros restantes para escalar nuestra Sierra Nevada Se parte de 0 metros en Tairona O de 169 metros sobre el nivel del mar en Valle de Parque Lo que quiere decir que se deben sudar en su totalidad sus 5.700 metros de altura Además del Bolívar y el Colón, sus picos más altos son el Ojeda, la Reina, el Tairona y el Guardián Todos por encima de los 5.000 metros La Sierra Nevada de Santa Marta es un macizo montañoso único en el mundo Posee todos los pisos térmicos y es apta para el cultivo de productos aurícolas de todos los climas Desde el algodón, el plátano y el cacao hasta la papa pasando por el café y los frutales Posee igualmente centenares de lagunas de origen glaciar Consideradas sagradas por los indios coquis La más celebrada es la Naboba Los ríos que nacen en el macizo 32 en total riegan la zona bananera de Colombia Hacia el occidente, la zona turística del Caribe Hacia el norte y la región del río Hacha, hacia el oriente Los principales de estos ríos son el Aracataca, el Cualpañal, la Patria, el Noel Gabriel García Márquez, el Tucrinca, el Frío, el Huachaca, el Buritica, el Palomino, el Ancho, el Cañas, el Ranchería y el Cesar En total son 10.000 millones de metros cúbicos de agua los que escurren al año del macizo La riqueza vegetal y animal es asimismo incalculable Seis ecosistemas o biomas se encuentran en la montaña Selva húmeda de piso cálido de 0 a 1.000 metros Selva húmeda de piso templado de 1.000 a 1.900 metros Bosque húmedo de piso frío de 1.800 a 3.400 metros Páramo de 3.400 a 4.200 metros Super páramo de 4.200 a 5.100 metros Y piso nival de 5.100 a 5.700 metros Ascendiendo en los pisos térmicos encontramos caracolíes, aguacates y palmeras socrates Más arriba caimitos y melastomatáceas Más arriba todavía aparecen encenillos, taguas y pinos colombianos En el parmo crece una planta endémica, verdadero tesoro al parque, el tabaco de la sierra o fraileón arborescente La fauna es de igual manera sorprendente Tantas, venados, ardillas, pumas, aguares o tigres, nutrias Y la lista de aves indeterminable Sobresalen los cóndones, las águilas, los pericos, las pavas, los mirlos y los colibríes Entre las setenta especies y especies de aves contabilizadas Los réptiles también abundan, serpientes y lagartos principalmente A la llegada de los españoles los Taironas poblaban la montaña Pescaban en las paquillas de Tairona al amanecer Y ya a mediodía el pescado estaba servido a la mesa en las ciudades de arriba Gracias a la maravillosa red de caminos de piedra que habían construido El conquistador disparató este sistema virtualmente perfecto Los indios tuvieron que remontarse todavía más y comenzaron a carecer de proteínas Desde 1525 hasta 1600 duró la reducción de los indios de la sierra Una de las más crueles y sanguinarias de la historia del nuevo mundo Hoy quedan descendientes de aquellos Los coquis al norte y los araucanos y arzarios al sur Sus poblados de paja considerados por el autor de estas líneas Entre los más bellos pueblos del planeta se levantan orillas de los ríos que descienden de las altas cumbres Nausima que llamada por los misioneros San Sebastián de Rabago En la cara sur del macizo es la capital de los araucos Dos tradiciones son sagradas y venerables entre coquis y araucos Los mamos y la coca Los primeros son sacerdotes, hombres sabios que presiden toda la vida de la comunidad Desde el nacimiento hasta la muerte La coca, ayu, forma parte de un rito ceremonial que ya se lleva a cabo con el infaltable popor Los indios obtienen la cal al cocinar conchas marinas Y la mezclan en la boca con el ojo amargo de la baja de la coca La mezcla libera la cocaína La Sierra Nevada de Santa Marta es un tesoro arquitectónico, arqueológico, biológico y paisaístico No solo de Colombia sino de la humanidad Y la vista del mar a 30 kilómetros de distancia desde su cumbre nevada Es quizá la emoción más profunda que pueda vivir un ser humano Nuestra Señora de las Lajas, el milagro sobre el abismo Hacia mediados de 1754 una indiesita de Potosí, María Mueces de Quiñones Realizaba con su guía Rosa de 12 años, sordomo de nacimiento La penosa orna de regreso de Ipiales a Potosí Para atenuar las fatigas del camino solían detenerse por unas horas en una cueva Sobre la mar en occidental del río Cuitara Y en el último día de María no alcanzó a detener a su niña Que de repente prendió carrera y trepó por las preñas mientras gritaba Mamita vea pues a esa mestiza que se ha despeñado con un mestecito en los brazos Y dos mestizos a los lados pues La madre no vio a ninguna de estas personas Pero al oír hablar a su hija quedó muda de asombro Se había producido un milagro Meses más tarde la niña volvió el lugar de la aparición seguida de una multitud Y del cura Fray Gabriel Villafuerte Que presenciaron conmovidos la aparición de la Virgen de Nuestra Señora de las Lajas El 15 de septiembre de 1754 El sitio se convirtió en un santuario al que los peregrinos visitaban Y visitan por miles y miles cada año Ello indujo a las autoridades eclesiásticas y civiles Y a los fieles a iniciar en 1915 la construcción de un santuario cótico Inaugurado en 1952 del cual se ha dicho que es un milagro sobre la vista Y cuya trascendencia está resumida en estas palabras de Alfonso Alexander La romería al santuario de las Lajas es el camino empleado por la gente del sur para acercarse a Dios Camino usado y amado hecho con flores de esperanza y raíz de miserias Nombre Santuario Nacional de Nuestra Señora de las Lajas Ubicación, municipio de Ipiales, departamento de Nariño Monumento Nacional se le propuso como tal por resolución 007 de diciembre de 1984 Características, iglesia de estilo cótico levantada con planos de ingeniero ecuatoriano Walberto Pérez Comenzada en 1915 se terminó 37 años después en 1952 Consta de tres naves y se eleva de forma espectacular como un milagro sobre el lecho del río Huaytara El atrio de la iglesia sirve a la vez de puente y ayuda a conformar el pasamento Bueno chicos con esta lectura de Nuestra Señora de las Lajas, el milagro sobre el abismo Damos por terminada nuestra lectura por la noche de hoy para un buen descanso y un buen dormir No olviden darle like a este video, suscribirse a mi canal y dejar en la casilla comentarios cualquier sugerencia de lectura que les gustaría que leyera para cada uno de ustedes Buenas noches